Eso, a bailar y a disfrutadores favoritos de la familia García Paz Para todos ustedes, me doy a organización de la tierra mexeca Directamente de Santa Catarina, Santu, Oaxaca Y esto dice, así que está ¡Suéltame a la licor! ¡Bombalocho! ¡No hay llores! ¡No pasa por aquí! ¡Es tu mamá que te recuerdo! ¡Garón! ¡Cuánto que hay en esta vida! ¡Recuerden! ¡Y nada más que en la historia! ¡Saludcito de la buena pañete! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Eso suelito grito! ¡El grito de los borrachos! ¡El grito de las mujeres bellas! ¡Eso! ¡No hay que no hay bellas! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos bailando para el hito! ¡Qué chelada de las mujeres bellas! 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 ¡Ya está el cabizado!